Bueno, hoy voy a hablar de empatía o de falta de ella. ¿Esto a qué viene? Pues no sé si era salvados en la sexta, el pasado domingo, yo no lo vi, que hablaba del racismo, entrevistaba a Iñaki Williams, jugador de fútbol vasco, que no sé si tiene algo contra España, pero él se siente vasco, que hablaba de variados temas. Otro día hablaré del racismo y no. Hoy voy a hablar de la empatía y de la falta de empatía. ¿A qué viene esto? Pues que hablé yo, me gusta chinchar. Me parece que era ahora en el Facebook de la sexta, comentando esta noticia, y un fragmento de ella, del reportaje, que mostró imágenes, os acordáis, de aquella mujer que venía en patera y que parece ser que se le cayó el hijo al agua y se le ahogó, que lo grabaron, por cierto, unas imágenes. No sé quién andaría allí con una cámara grabando para mostrar esas imágenes en televisión. Y bueno, lo que expliqué yo a la gente era algo muy obvio. Si esta señora hubiese venido en avión, no se le hubiese muerto el hijo. Bueno, como os imagináis, esta frase que dije yo suscitó un montón de comentarios negativos, claro, contra mi persona, de un montón de gente que no piensa. Vamos a partir de que la gente no piensa. Yo le diría a la gente, había muchas mujeres que me contestaron que no tenía yo conciencia ni que me podía haber callado el comentario, que no tenía una neurona, etc. Les diría a estas mujeres, ¿estás tú a favor de la prostitución? ¿Estás a favor de la trata de blancas? ¿Estás a favor de que alguien haga negocio sexual con las mujeres explotándolas? O también le diría, bueno, hay gente, le diría, ¿estás a favor del narcotráfico? ¿Estás a favor de que se pueda vender ilegalmente armas? Armas con las que, por ejemplo, grupos terroristas o islamistas radicales, por ejemplo, cometan atentados como en el Charlie Hebdo o la Sala Bataclan. Claro, si a alguien le dices, ¿estaría esto a favor de que prostituyan a las mujeres? Me imagino que todas las mujeres me dirían que no. Y si les digo que estarías a favor de que alguien venda armas para cometer atentados para matar a europeos, pues me imagino que diría que no, que no está a favor. Dudo que alguien esté a favor de eso. Pero claro, la gente que me criticaba a mí, mi comentario, no se paró a imaginar en ningún momento que la gente que viene en patera a España no es que sean refugiados de guerra. No, porque a ver, en España, igual que en todos los países de la Unión Europea, hay un convenio. O sea, tú eres un refugiado político o vienes de Venezuela. Yo conozco un chico en Facebook que vino pues porque, bueno, en Venezuela ya sabéis cómo está y además era gay. Bueno, y sigue siéndolo. O sea, en Venezuela, bueno, ser gay parece ser mucho más delito que ser en España. Entonces, pidió asilo y, como pidió el de Wikileaks, no me sale ahora el nombre. O sea, tú vienes como refugiado y solicitas y si cumples, te lo dan. ¿Qué pasa con esta gente que viene en pateras? Que vienen engañados. Que vienen engañados porque les han dicho que esto es jauja, aquí no hay cuatro millones de españoles en paro, que nadamos todos en la abundancia, que tenemos todos oro y perlas preciosas, casaga, cuando hay muchos españoles que no tienen casa. Gente que no tiene casa, que no llega a fin de mes, se lamenta de estos pobrecitos que vienen en pateras. Sin pararse a pensar que ellos, los inmigrantes ilegales, que claro, la ONG te quiere vender, o que en apps no te va a decir que son inmigrantes ilegales, que han pagado a una mafia 3.000 euros por venir en una patera, pero es que lo de que han pagado a una mafia, una mafia que va a utilizar ese dinero en trata de blancas, en narcotráfico, en venta de armas, mafias, estamos hablando de mafias, alguien, un delincuente. Cuando tú pagas dinero, 1.500 euros, 1.200 euros, 3.000 euros por un viaje en patera, ese dinero no piensas que va a caritas, no, ni a ayudar a comer a los pobres, no, ese dinero va a trata de armas, tráfico de armas, va a trata de personas, tráfico de armas, o sea, la gente que viene aquí a España y a todos los países de la Unión Europea en patera, ha pagado un precio, y no es que lo diga yo, puedes buscarlo en Google, entonces te aparece el comercio de Gijón, porque yo antes de opinar, de formación profesional periodista, busco, y he buscado y me han aparecido un montón de artículos que reconocen que todos los que vienen, incluso los que saltan la valla, han pagado más de 1.000 euros a una mafia, de hecho, tienes artículos del comercio de Gijón, etc., que dicen que el viaje de los inmigrantes ilegales les sale más caro que un crucero de lujo, o sea, que la gente que no piense que son unos pobrecitos que vienen pasando hambre, no, a ver, son personas que han pagado un dinero que igual no tienes tú ni tendrás ahorrado en la vida, y por qué alguien va a pagar 3.000 euros por venir a un país en paro, lleno de coronavirus, porque le han vendido que esto es mejor, si le hubiesen dicho la realidad, no es que ya ni que sea peor, si le hubiesen dicho la realidad, no vendrían, pero ellos vienen engañados, claro, les decían, es que tienen seguridad social, ya, pero la seguridad social la pagamos, en Estados Unidos se paga el seguro médico privado y en España los autónomos nos quitan los 88 euros al mes, casi 300 euros al mes, de lo que ingresemos. Que tú quieres venir de Sudáfrica a España, muy bien, entra por la frontera, y entra con contrato de trabajo, porque, a ver, el comentario de racista ya era otro, si yo estoy a favor de la inmigración, si en España, por ejemplo, se necesitan 3.000 temporeros que vengan con contrato de trabajo para la recogida de fruta, como los españoles van a la vendimia a Francia, ¿no? ¿Qué pasa, que los españoles van ilegalmente a Francia a coger la uva? No. ¿Van? ¿Por qué van a Francia? Pues porque en Francia el salario de un español es mucho más bajo que... Vale, pues que en España no quiere nadie trabajar en el campo y entonces tiene que venir gente de África, que les vamos a pagar aquí mucho más que en África. Vienen, trabajan y se van, que es lo que hacen los españoles cuando van a Francia. Que, por cierto, los españoles, es que tenemos 4 millones de españoles, 4 millones de españoles sin trabajo. Que a mí me parecería ya muy bien que entras en España todo el que quisiera a trabajar cuando no hubiese nadie falto en España de trabajo. O sea, cuando tuvieramos cero paro y se necesitase mano de obra, vale, contratas, y si justamente en ese sector no tienes profesionales, me da igual, por ejemplo, en la agricultura no tienen, pues, contratas. Entonces, alguien va con un contrato de trabajo a otro país y trabaja. Que es lo que hizo mi A&T abuela a Inglaterra o mi abuelo en Alemania. En fin, pues yo creo que queda muy claro explicado. Ay, que pobrecitos que... No, pobrecitos no porque tienen más dinero que tú. Dos, con venir en pantera lo que están haciendo es pagar una mafia, y la mafia con ese dinero está favoreciendo algo ilegal, y si tú apoyas algo ilegal, pues estás... Vamos, ¿para qué voy a salir...? ¿Para qué voy a no salir yo de casa? ¿O por qué no voy a ir yo...? ¿Por qué no me voy a saltar el confinamiento premitral? ¿Por qué no voy a ir a 150 por hora por la autopista? ¿O por qué tengo que cumplir yo una norma? O sea, claro, si a ti te parece bien que alguien se salte la ley, y se salte una frontera, y que venga ilegalmente, estás diciendo que violas, vulneras, que estás a favor de cometer una ilegalidad. Si estás a favor de cometer un hecho delictivo, ¿por qué el resto de personas no vamos a cometer el hecho de saltarnos las leyes? ¿Qué pasa? Que está inmigrante porque es venezolana, boliviana, colombiana, ecuatoriana, peruana, que ha venido a trabajar, a limpiar hogares, habitaciones de hotel, en la barra del bar, o cuidar niños o ancianos... O sea, esa, por ser inmigrante, ha tenido que pagar su IVA, su no sé qué, tiene que estar contratada legalmente y pagar sus impuestos. Tiene que pagar su casa, su alquiler, y ha tenido que venir por una frontera de forma legal. O sea, toda esa gente que viene ilegal, es como escupirles a la cara. Porque si estás aprobando que alguien haga algo ilegal, estás discriminando... No lo veo a la gente, estás discriminando a toda la gente que hace las cosas bien. O sea, te eriges bueno, y me llamas semirracista, y justamente racista eres tú, porque estás apoyando a alguien que hace algo ilegal en contra de toda la gente, de todas estas personas que te he dicho, de todos estos países, el chino que ha montado el restaurante, el de color moreno, y yo qué sé si es pakistánico o de donde sea, que ha montado un bazar o un locutorio en tu barrio, toda esa gente que está trabajando de forma legal, estás diciendo que, va, oye, les estás igualando a alguien que hace las cosas bien y las hace legal con alguien que salta una frontera o viene en patera de forma ilegal. Y no se puede comparar lo ilegal con lo legal, porque si no, a menudo país y mundo tendríamos, sería caótico. ¿Que te parece bien todo lo ilegal? Pues vale, hacemos todo, todos incumplimos las leyes. ¿Que te parece bien que tú tengas que cumplir unas leyes? Vale, pues las leyes para todos igual. Y si el inmigrante de la esquina, el del locutorio, el del bazar, o el del restaurante chino, están haciendo las cosas legalmente, o la que está cuidando a tus hijos, o a tu abuelo, están aquí trabajando de forma legal, la señora que viene del Magreb o de Sudáfrica, tendría que hacerlo exactamente igual. Porque si no lo hace igual, hablamos de discriminación. Y entonces, ya el racista no soy yo, si no eres tú. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.